ahi te va porque, ah me lo vas a dejar? listo! vamonos! vamonos! cubranlo! cubranlo al ingeniero carajo! ahi tienes la bandera wey, que no dejes que se la acerquen posicionense las banderas, vamos a las banderas, ahi no estan bien, vamos a las banderas a las banderas wey, ahi es donde tenemos que estar para cubrirlos, que no se acerquen a ellas venganse, ahi arriba hay otra, vamos arriba suban con el ingeniero ahi esta, ahi anda arriba cubran el ingeniero, ahi anda arriba subiendo banderas se fue solo suban con el ingeniero aqui estan perfectos para que cubran esa y esa eso eso como van por el lado izquierdo? que onda con las banderas? te voy a traer radio, Luis dos por el izquierdo, dos por el izquierdo ahi vamos, aqui estamos donde estan? en base ya agarraron la base? donde esta la bandera? agua, agua en el lado izquierdo quítate compa ya va afuera, ya va afuera si va afuera, va afuera hay que mantener la bandera, la bandera la bandera ya va afuera, la bandera ya va afuera ya va afuera mierda casi luis, luis que onda? como van abajo? aqui, lado izquierdo, vamos bien seguimos teniendo las dos banderas? perfecto, sigan bien cabrones vamos bien, vamos vamos no avancen tanto acuerdense que hay que cuidar las banderas no se, no se, no se, no se exhiban no se exhiban tanto hay que retenerlos, también hay que cuidar el aire hay una reinserción mierda no le pegue nada, nada fue marquez fue mano ni en la mano, me pegó fue en la marcadora ya tenemos monos por este lado cubre aquí, voy por ellos hey, hey, acá, ya tenemos atrás caminando por la izquierda 3 de izquierda pero de este lado, ven fuera, fuera, va afuera si te tronaron wey te tronaron en la... ahí van, ahí te van a checar ahí van atrás de ti, que te chequen si, ahí en la espalda ese es el que sale ya vas a reinserción eso voy ya tomaron la bandera de arriba ya tienen la de arriba, hay que cuidar los otros cuatro no no sentí el putazo órale, hey, si ya sé y de acá wey no, también marquen no, no está ahí, está, está atrás de esta madre de esta pared la última la última se nos van a dejar venir no 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 un minuto cuidado cuidado allá arriba, porque si tienes una tiro allá arriba ¿dónde arriba? ah checalo, a ver dónde está wey subete por allá a ver si lo ves ahí arriba sí vete amigo, vete 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 si, vete, vete aquí estoy bien aquí yo lo retengo retengo la bandera si, ahí van ahí van para allá trucha, trucha trucha venga, venga, vamos por ella quedan dos minutos wey, más o menos vamos, vamos ay venga venga aquí lo tengo es amigo, es amigo wey, es rojo, es rojo si, es rojo wey, no lo tienes v Stephen tomamos la bandera, tomamos la bandera juego venga, venga señores trate la bandera, damos trate la bandera, porvá venga fue uuu gr No más se capturaron Si no más No más pudieron una Equipo rojo Los que están del otro lado del campo Tráiganse las banderas por favor Ya se acabó Ganamos Ganamos rojos Bien hecho Atestígame Me salí corriendo para grabarte Aunque se ve de lejos Pero se ve El rojo De la victoria Que bueno que no me fui de su lado Putos Chécala Chécala Chécala